Soy un robot, mi parecido, soy un cabrón, y soy un gran, de un robot femellino, siempre leo, muy bien, muy bien, y con efecto, soy el rey del robot, soy un equipo de los buenos, y con el robot, meto goles, hago goles. Qué chulo. Lo pasado, la temporada, el bichichi, yo gané, metí goles, avanzando, con el culo, y con el pie. Ay, qué bonito. Ay, qué gracioso. Bueno, parece que lo malo. No, no, no. Qué hambre. Olé. Soy un robot, con más gracia, en los meaos, de la porqué, canto, bailando, y hago magia, con el culo, y ante el teólogo, y conmigo, experimentan, los científicos, y con el culo, y con los pies, con el culo, y con los pies. Soy el chico, y la conmigo, y con el culo, y con los pies, muchas gracias. Y ahora pasamos al culo de madre, con mi asistente y maldito. Gracias. 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 Gracias.